¿Se acuerdan del Castillo de la Pureza? Sí. Se queda chiquito, a pesar de todo lo descrito ahí, por excelentes escritores mexicanos, y después la actuación y la película misma. Fue sorprendente la forma en que vivían. Pues no, ni a los talones le llega a lo que acaban de descubrir en California. Trece hermanos cautivos, algunos adultos ya. Los hermanos entre dos y veintinueve años desnutridos. Pensaron al rescatarlos que eran niños, aunque siete son adultos. Todo porque una adolescente de la familia llamó a la policía tras escapar. Los dos hermanos estaban encerrados en condiciones inmundas y de desnutrición. La chica de diecisiete años, tan pequeña que en un principio pensaron que tenía diez años, llamó a emergencias. Y ahí va la policía, en Los Ángeles. Los agentes hallaron a niños sujetos en las camas con cadenas y candados. Los hermanos, los hermanos cuyas edades oscilan, como ya dijimos, entre los dos y los veintinueve años desnutridos y sucios. Se anunció el arresto de los padres y se les proporcionaron alimentos y bebidas a las víctimas. El hombre, David, de cincuenta y siete años, y Luis, o Luis, como dicen ellos, de cuarenta y nueve, detenidos, les aplicaron una condición para recobrar su libertad, una fianza de nueve millones de dólares. Ante la magnitud del escándalo que esto provocó, los vecinos dijeron estar estupefactos por los arrestos, porque no sabían de lo que estaba ocurriendo, no tenían idea, dijeron los medios de información. Algunos vecinos describieron a la familia como muy celosa de su intimidad. Pues, está escandalizando este hecho, peor todavía de lo que causó aquel castillo de la pureza en México hace ya algunos años. Todo está sorprendente. Increíble. Que se dé en California que la mujer a los cuarenta y siete tenga una hija y que lo puedan ocultar. Que los vecinos no se den cuenta. Pues, es que son doce embarazos y dónde están los hijos. El olor, la comida que tenían que comprar, todo. Es increíble. Aquí el caso más similar, si acaso, pudiera buscarse un parangón, es el de esa mujer ahí en Michoacán. Mamá Rosa. Sí, que tenía autorización para albergar ahí a quienes no tenían padres o los padres iban y les entregaban a las criaturas incluso. Y ahí pasaban una eternidad, pero sujetos a maltrato y a agresiones contra su propio pudor. Es que no fue del todo cierto eso tampoco. Hubo una generación de jóvenes que estuvieron ahí y que salieron adelante gracias a que estuvieron ahí. Se había ganado el respeto de la comunidad y muchos de ellos aprendieron un oficio, música, sobre todo les enseñaban a tocar un instrumento, solo que como toda buena obra se fue degenerando. Exacto, porque en el principio sí tenían buenas intenciones y eran una especie de internado sus instalaciones. Pero posteriormente cuando la mujer se fue poniendo muy grande y perdiendo la noción mental del uso que había dado a su casa de asistencia, lo dejó en manos de otras personas que abusaron de esa situación notoriamente. Lo apreciamos en varias fotografías que fueron publicadas desde el principio. Muchas veces estas situaciones tienen que ver con sentimientos religiosos exacerbados, con grupos o sectas que pretenden estar más cerca de Dios que los demás y que por tanto quieren que no se contaminen sus hijos. Y hacen este tipo de cosas, pero muchas veces, ojalá y sigamos que se siga ese caso, proviene de sentimientos religiosos. Sí, pero en este que están revelando ahorita no hay tal. Es una cosa de locura de los padres. Sí, porque en el caso del Castillo de la Pureza sí se veía como que el padre, dentro de su deformación mental, tenía la intención de apartar a su familia, a los hijos, a la señora, de ciertas cuestiones de la sociedad que él no veía bien, aunque él estuviera causando otro mal muy grande. En el caso de este matrimonio con 13 hijos, es ya un daño mental porque los tienen prisioneros con desnutrición. O sea, no es que los aparten del mundo para que no se contaminen con malas ideas, sino que ahí ya es el tener el poder de vida o de muerte sobre tus familiares y darles una vida de lo peor. Encadenados, desnutridos, jamás se bañaban, cosas así. Sí, no, ya es otra cosa.